Soy el guardián de las palabras, protector de los inúmeros y guardián de las palabras. Es arte classic, loco, énfasis estudio, como en los controles, caída, golpes y demás, traiciones de personas que no volverán o me verán, eso es seguro, vaya conjuro, me siento un ciego dominando el lado oscuro, la luz predijo, eso lo llamo equilibrio puro, que no estructuro, lo hago porque quiero, no por pedir un turno, el respeto va primero, seré sincero, le debo todo al hip hop, si no es por ella casi muero, si te molesta, culpalo a él por transformarme los voceros, a tomar el micro solo para defenderlo y que, no soy perfecto, mis defectos los escribo en el papel, porque si el efecto es el correcto, lo quemo y lo dejo a arder, no me puedes ver si no lo permito, el límite se encuentra en cada mente, que no imagina más allá de los escritos, fabrico mi destino en un portal maldito, donde quedará toda la mierda que no necesito, que no necesito, no los necesito, no te necesito, y me ves tranquilo, a pesar de todo lo perdido, no me he rendido, estaré muy bien y aquí sigo, con la música que me mantiene vivo, no me cuides, yo me cuido, y me ves tranquilo, a pesar de todo lo perdido, no me he rendido, estaré muy bien y aquí sigo, con la música que me mantiene vivo, no me cuides, yo me cuido, antes de hablar rapeo no era nadie, porque el callado sufre más sin demostrarle a alguien lo valiente que se puede ser menos cobarde, sin delatar a nadie, yo que me espero sin su plaza en la misma calle, juntarme con los lobos me desvió de ser primero en el ataque, vitamina es el equipo, complementa todo el desastre, lo analizaste, después de todo hoy respiras, aprendiste a calmarte y no dejar llevarte, aparte siempre llevar respeto a todas partes, aparte darte cuenta que debes trabajar el doble, pues afuera pocas oportunidades se presentan, aprovechate esa primera y última propuesta, en la mesa lo que demuestra, quien lo hace por amor y no por fama y riqueza, le doy las gracias a la vida por dejarme vivo, y cruzarme con personas de las que he aprendido, si en algo he fallado mis errores he pagado amigo, y que les pesa, mejor callado que hablar de más, no más vinieron a sentirse pieza, a sentirse pieza, no pierdas la cabeza, a sentirse pieza, yo solo estoy tranquilo, tranquilito, y me ves tranquilo, a pesar de todo lo perdido, no me he rendido, estaré muy bien y aquí sigo, con la música que me mantiene vivo, no me cuides yo me cuido, no me cuides yo me cuido,